La Fundación Violeta Barrios de Chamorro presentó la convocatoria de la decimotercera edición del premio Pedro Joaquín Chamorro que reconoce el periodismo de calidad en Nicaragua. Y para conversar sobre esta convocatoria nos acompaña hoy en el estudio la especialista en medios de la Fundación, Lourdes Arrolli. Muchas gracias Lourdes por estar con nosotros. Gracias a vos Carlos por invitarme, un gusto estar aquí nuevamente. Lourdes, antes de comenzar a hablar específicamente del premio, me gustaría conocer las impresiones que te traes vos de Colombia, de Medellín. Estuviste en lo que es este gran festival del periodismo iberoamericano que es el festival Gabriel García Márquez donde se entregaron los premios de periodismo de Gabriel García Márquez también. Me vine con dos sensaciones, una con una sensación de mucha alegría y satisfacción y otra con una sensación de tristeza. Y te explico un poco. El periodismo digamos en América del Sur está viviendo unos momentos cumbres, máximos. Están haciendo periodismo de investigación a fondo que está sacando toda la podredumbre de los gobiernos, de empresas corruptas. ¿Por qué? Te lo digo. ¿Y por qué la parte triste? Porque si bien nosotros tenemos calidad de periodistas que con mucho esfuerzo también realizan investigaciones, ¿cuánto más podríamos hacer si acá se respetasen la ley de acceso a la información pública? Si pudieras tener acceso digamos a todos los datos, a todas las fuentes posibles, institucionales, oficiales. Sin embargo acá prácticamente se hace como decimos en buen nicaragüense, periodismo con las uñas. Y es precisamente el sentido de este premio de exaltar ese esfuerzo titánico que hacen los periodistas, los y las periodistas en Nicaragua para ofrecer buena información a la ciudadanía. Me comentabas antes de iniciar el programa de que estando en Medellín, donde fue el festival Gabriel García Márquez, te topaste con periodistas venezolanos que te contaron lo difícil que ha sido para ellos ejercer periodismo en Venezuela y que tuvieron que salir de Venezuela precisamente porque no había las condiciones para trabajar. Así es. Fíjate que más que las condiciones para trabajar que también cuentan, lo interesante es que una de las razones por las cuales ellos te dan es que en Venezuela la gente se está muriendo de hambre. Por ejemplo, varios periodistas venezolanos con los que tuve oportunidad de conversar me decía uno de ellos, yo aquí donde me estás mirando estoy gordísimo, un muchacho de tu complexión, o sea, vine aquí dice anémico y dije pues ya no puedo más, por mucho que me guste hacer periodismo en mi país me estoy muriendo y estoy viendo a la gente morirse de hambre. Entonces decidió emigrar a Colombia y así te encontrás con cada historia, pero resulta muy interesante como en Venezuela se están utilizando de una gran forma todas las plataformas digitales y ahí están haciendo periodismo de datos, están narrando historia, están haciendo muchas cosas lindas también. Vamos que ellos me comentaban, digamos, que les dejaba una gran impresión lo que está sucediendo en Nicaragua, digamos, el asesinato del periodista Ángel Gaona, la represión, el nivel de represión que hay hacia las y los periodistas de los medios de comunicación independientes, las amenazas de muerte, el incendio de Radio Darío, es decir, realmente son noticias que ellos, imagínate vos, les han, pese a estar viviendo también una dictadura de Nicolás Maduro y con todas las estrechezas, les impacta muchísimo también la situación que estamos viviendo acá, el gremio en Nicaragua. De hecho, uno de los reportajes premiados en esta ceremonia fue un reportaje relacionado a este exilio de venezolanos hacia otros países de América del Sur, principalmente Colombia. El proceso de inmigración, sí, la periodista, una periodista colombiana que hizo una crónica de viajes sobre el proceso de inmigración de los venezolanos hacia Colombia, ¿verdad?, que es el principal destino, pero compitió a la vez también una historia que me recordó mucho la situación de Nicaragua, una crónica también sobre los presos políticos en Venezuela, que no tienen ninguna garantía jurídica. Igualmente, a lo que estamos viviendo nosotros acá a partir de abril de este año, gente que está aislada, que no ha tenido derecho a la justicia, que no se les ha dado un proceso jurídico o apegado a la ley, pero lo que resulta interesante es que, a diferencia de Nicaragua, donde quienes están presos en la mayoría de los casos son civiles, en Nicaragua son civiles, allá no, allá son gente de partidos políticos. Entonces también eso a ellos les causaba bastante asombro, que allá sí se habla de presos políticos porque son personas que pertenecen a organizaciones políticas, y acá pues vas a una protesta y corres el riesgo de que te maten o que te lleven a la cárcel. Entonces sí, me entrevistaba en un momento un académico ecuatoriano y también se sorprendía y una de las preocupaciones es que si realmente se está haciendo bastante eco en Latinoamérica del nivel de represión que ha alcanzado, digamos, el régimen de Daniel Ortega, no solamente para la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, sino particularmente para los medios de comunicación que cumplen con la función de informar a la ciudadanía sobre los hechos que acontecen. En ese sentido, Joel Hernández, que es comisionado de la CIDH, alertó de que en Nicaragua podría venir la cuarta etapa de la represión, que precisamente tiene que ver con la persecución, las agresiones y la censura a medios de comunicación y periodistas. Y en ese sentido ustedes han publicado al menos tres o cuatro comunicados alertando a la sociedad, bueno, tanto nacional como internacionalmente, de la difícil situación en la que estamos los periodistas. Uno de los últimos comunicados tiene que ver con la agresión a nuestro colega Winston Potosme de Café con Voz. Y podríamos decir, Carlos, que esta ola no es que esté iniciando. O sea, esta es una ola que desde que iniciaron las protestas de abril, también si no, imagínate pues a nuestro colega Julio López de Onda Local, desmayado de un batazo en la cabeza. Todavía no logra recordar lo que sucedió ese día. Es decir, aquí ejercer periodismo es visto como un delito por el gobierno. Y desde luego que sí se ha incrementado la ola de represión. Y yo quiero hacer hincapié en un punto muy importante. Los periodistas del interior del país son los que, y no estoy diciendo que no sucede en Managua, pero los periodistas del interior del país lo están sufriendo aún más, porque en esquina tienen al secretario político del partido, en la otra esquina tienen a alguien de la policía. Entonces van a su casa a almorzar y se encuentran, me entendés, con una papeleta que le pusieron debajo de la puerta. Es decir, se sienten más asediados y se sienten como, se sienten más la persecución. Es decir, conocemos de casos de periodistas en que les han sitiado su casa una noche entera y no lo denuncian por temor. Entonces hay que hacer bastante hincapié también en que los periodistas en el interior del país están viendo las cosas aún, el recrudecimiento de la persecución, del hostigamiento, es bastante fuerte. Entonces, desde Fundación Violeta Barro Chamorro, como una organización de la sociedad civil que promueve la libertad de expresión y que cada año también premia la excelencia al periodismo de investigación, tenemos ese compromiso constante de estar dando acompañamiento a los medios de comunicación, tanto nacionales como en los locales, y estar constantemente también haciendo esta denuncia, no solamente a nivel nacional, sino también en los foros internacionales. Quiero leer un párrafo de uno de los últimos comunicados que ustedes pusieron, publicaron en su sitio web. La Fundación Violeta Chamorro condenamos el constante discurso incendiario del gobierno de Daniel Ortega en contra de quienes ejercen el derecho constitucional de libertad de expresión y manifestación, así como la persecución, hostigamiento, amenazas de muerte y agresiones cometidas en contra de defensores de derechos humanos, así como hombres y mujeres de la prensa independiente. Esta situación difícil, Urte, es que estamos atravesando quienes ejercemos periodismo independiente en Nicaragua, a pesar del dolor que esto ha causado con la muerte, por ejemplo, de Ángel Gaona, llamó la atención de también las organizaciones internacionales, como decía vos, que reconocen el trabajo del periodismo, y el periodismo independiente en Nicaragua ganó el gran premio de periodismo de la Sociedad Interamericana de Prensa, cuya ceremonia será a finales, creo, de noviembre en Buenos Aires. Y eso me lleva a que platiquemos del motivo de la invitación aquí en el programa, que tiene que ver con esta convocatoria que hacen ustedes del premio Pedro Joaquín Chamorro a la excelencia del periodismo. Así es, Carlos. Hoy más que nunca, Fundación Violeta Barro Chamorro quiere enarbolar y quiere celebrar y también, digamos, estimular el buen periodismo. Y es por eso que hemos lanzado esta convocatoria a la treciava edición del premio a la excelencia del periodismo nacional, Pedro Joaquín Chamorro, que se va a llevar a cabo el 10 de enero, la premiación el 10 de enero del 2019. La convocatoria ya está abierta, Carlos. Pueden postular todas aquellas publicaciones que hayan desarrollado los periodistas independientes, hago énfasis bastante en esta palabra, ¿verdad? Medios de comunicación independientes, que estén publicados del 22 de noviembre del 2017 al 28 de noviembre de este año, en diferentes formatos, ya sea los formatos tradicionales que conocemos, prensa, radio, televisión, pero también multimedia. Algo novedoso que tiene este premio es que también estamos, agregamos dos categorías. Agregamos una categoría especial que se llama Derechos Humanos, y en esta categoría vamos a premiar todos aquellos trabajos periodísticos que generen evidencia y que aporten, digamos, a conocer y hacer públicas todas las violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de abril, principalmente en lo que se refiere a derechos políticos y a derechos civiles, eso por una parte. Y agregamos una categoría de género para específicamente premiar y relevar, digamos, la importancia que le dan los medios de comunicación también a todo aquello que tiene que ver con prevención de violencia de género. Luego, tenemos siempre las otras categorías que generalmente se dan cada año, que son investigaciones relacionadas al sistema de salud, al sistema de educación, al medio ambiente, a gobernanza municipal y de transparencia pública y sostenibilidad. Entonces, tendríamos siete categorías en esta ocasión. ¿Cada categoría es un premio, un primer lugar, un segundo lugar, o solo se premia un...? Solamente se premia el primer lugar. Es decir, se selecciona el mejor trabajo que recibimos en los diferentes formatos y ese es el que recibe el premio en la categoría determinada. Por ejemplo, si vos querés aplicar a la categoría de derechos humanos, puede ser que a lo mejor tenés un trabajo multimedia, lo remitís a Fundación Violeta Barro Chamorro, y ese compite también igualmente con otros trabajos que ya sea, estén en prensa escrita, estén en radio, estén en televisión. Entonces, lo que se premia es la categoría, un primer lugar. El jurado, por ejemplo, en las ediciones anteriores de este premio ha sido jurado internacional, conformado por, bueno, grandes nombres del periodismo, de América Latina, de España, incluso a inicios del premio estuvo Miguel Ángel Mastenier, también tengo entendido. Así es. ¿En esta ocasión también van a convocar a una serie de periodistas extranjeros? Igualmente, apelando siempre, ¿verdad?, a la ética periodística que nos tiene que destacar siempre, Fundación Violeta Barro Chamorro anuncia al jurado internacional, que es el que delibera y es el que decide cuáles son los mejores trabajos postulados. Esto se lleva a cabo, digamos, ya una vez que hemos cerrado la convocatoria, el 28 de noviembre, entonces para diciembre ya estaremos dando a conocer en nuestro sitio web de Fundación quienes van a integrar el jurado internacional. ¿Quiénes pueden participar en este premio? Todos los periodistas independientes que hayan publicado sus trabajos en el periodo que te dije, del 22 de noviembre del 2017 al 28 de noviembre del 2018, también pueden postular estudiantes de comunicación, porque vamos, que hay muchos estudiantes de comunicación que están realizando periodismo multimedia y puede ser que tengan buenas historias reportadas, entonces ellos también pueden hacer una postulación a este premio. Los trabajos tienen que haber sido publicados en medios independientes nicaragüenses. En medios independientes nicaragüenses. Aunque el periodista sea nicaragüense. En medios independientes nicaragüenses. Y además que no hayan concursado en otro premio. Eso en otro premio es importantísimo, me lo comentaban los muchachos antes de la grabación, que por qué esa base, ese reglamento, porque lo que queremos precisamente es destacar el trabajo, la labor que realizan los periodistas en Nicaragua. Entonces sí, solamente pueden postular periodistas nicaragüenses, periodistas nicaragüenses, estudiantes de periodismo y comunicación igualmente, que hayan hecho algún trabajo de investigación en estas categorías que te he mencionado. Y en el caso de los estudiantes, si el trabajo es inédito, ¿puede participar, aunque no haya sido publicado en un medio de comunicación? Sí, si lo publicó una plataforma digital, perfectamente puede participar. Recordá que ahora, ante la desaparición de muchos medios de comunicación tradicionales, pues la gente también está creando sus propios medios, está creando blogs, está creando sus plataformas digitales. Entonces hay estudiantes que han hecho publicaciones en algunos de estos medios. Sí pueden postular al premio, perfectamente. Los trabajos tienen que ser remitidos a las oficinas centrales de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro. Sí. En cada uno de los trabajos, por ejemplo, solicitamos que los lleves en tres USB. ¿Por qué tres USB? La gente va a decir, bueno, eso implica demasiado gasto. Lo que resulta es que a cada uno de los jurados, generalmente son tres miembros de jurados, se les entrega el paquete de los trabajos en cada una de las categorías. Entonces ellos pasan su filtro, hacen su lectura, hacen su reflexión y luego deliberan. Entonces nosotros pedimos tres unidades USB en el cual vos describí en qué formato estás participando, todos tus datos completos, a qué medio de comunicación perteneces y en qué categoría es que quieres que tu trabajo participe. Ahora, la buena noticia es que no solamente puedes participar con un trabajo, puedes postular hasta tres trabajos. Y otra buena noticia también es que puedes postular trabajos en grupo. Es decir, el equipo de Nivo el año pasado ganó en una de las categorías. Creo que eran como, fue el equipo más grande que participó, creo, arriba de 10 participantes, algo así. Entonces no solamente puedes postular por tu cuenta, sino también se premia el esfuerzo del trabajo colectivo. Que dicho sea de paso, es una de las prácticas que se están promoviendo, una de las buenas prácticas de periodismo que se está promoviendo, no solamente, digamos, a nivel de Latinoamérica, sino también, caso, los Panama Papers, es decir, trabajo de investigación colaborativo. Yo creo que es muy... La redacción de Confidencial participó en la investigación de los Panama Papers. Entonces es importante, digamos, promoverlo en la cultura del periodismo nicaragüense, el hecho de que cada vez más estemos realizando trabajos colaborativos, no solamente, digamos, a nivel regional, pero también a nivel transnacional. Muchas gracias, Lourdes. La convocatoria está abierta para todos los periodistas independientes del país y ojalá que participen muchos periodistas y buena suerte para ellos. Pueden ampliar más información en nuestro sitio de la Fundación, violetachamurro.org.ni, por si tienen alguna duda, y llamar también a nuestra oficina. Muchas gracias, Lourdes.